Auspician este programa Italperfil, fábrica de perfiles metálicos para tinglados, galpones, entrepisos, cortinas y ómnibus. 30 años al servicio de la industria y el comercio. Ventas El Plumerillo 571 Banfield. Teléfonos 4286-6087 y 6048. Italperfil, una empresa 100% argentina. Pastillas para frenos, nacional. La marca argentina que nunca se detiene para crear la máxima seguridad. Pastillas para frenos, nacional. Informes, info arroba nacional frenos punto com punto ar. Me dicen que tú les dices, en mí que esa mar aprendiste. Me dices que descubriste por qué del amor se vive. Y doy mi vida y mi ser, para que sepan que amar que hacer. Buenas noches. Aquí estamos en otra noche. Te cuento y te canto. Te canto y te cuento. Y tenemos nuevamente la visita del señor Hernán Reyes. A mí me llama mucho la atención cuando hay gente que quiere hacer temas de Sandro. Porque no se anima, salvo que lo imiten. Pero así hacer por, con su propio estilo, hacer temas de Sandro. No suelen venir muchos artistas al programa. No, no, no. Acá imitadores no recibimos igual, ¿no? Pero, ¿qué es difícil? No sé. En realidad, lo de hacer temas de Sandro. O así, de Gardel o Camilo Sesto. Creo que se pueden hacer con mucho respeto. Por ahí, no me gusta la idea del imitador. Es decir, hay canciones que te quedan a vos, de acuerdo a tu génesis o como sos, y te quedan bien. Y hay canciones que no te quedan bien. Entonces, uno cuando arma el repertorio, es que busca alguna canción que le quede bien. Y cómo olvidarnos de Sandro, que fue un ídolo maestro. Y mi vieja, cuando era chico, ya escuchaba a Sandro en mi casa, Camilo Sesto, Julio Iglesias. Y siempre me gustó esa elegancia y esa presencia del gran artista que tiene todo bien hecho. Y eso fue como la motivación para empezar a cantar. Y después estudié teatro y armamos personajes y nos disfrazamos de todo tipo de cosas. Y íbamos probando personajes, diferentes cosas, como jugando en el teatro, ¿no? ¿Hacés varios temas de Sandro? No, a lo suma hago dos, tres, como mucho. Pero, o sea, no hago mucho. O sea, ni show imitador, ni nada. Así como hago de Sandro, te puedo hacer de sombras, te puedo hacer de Gardel, te puedo hacer Rodrigo en inglés. Pero siempre con tu estilo. Con mi mismo estilo. Es como que hago esta presencia, así como para ir a un casamiento, para cantar todo. No, no, está bien. Eso, yo siempre recanto lo mismo. Estoy cansado de repetir siempre lo mismo en el programa, ¿no? La gente por ahí se aburre, pero yo siempre defiendo lo mismo. Que la gente que cante lo que sea, pero que lo canten siempre a su estilo, a su manera. Lo que sea, lo que sea. Porque la gente en definitiva te va a reconocer por eso. Porque una vez me acuerdo que vino un muchacho y dice, mira, yo hago Julio Iglesias, hago Luis Miguel, hago Cristian Castro. Y ya lo tenemos. Y vos, ¿qué haces? Claro, no, no, no. Claro. Es un intérprete. O sea, es un intérprete. Soy un cantante versionista. Como te puedo cantar una de Sandro, te puedo cantar una de Gardel, una de los Beatles. Y siempre con la misma presencia. O sea, lo que yo opté como cara visible. Es difícil a esta cara ponerle onda. Entonces, me pongo una ropita y más o menos... No, todo vende. Viste, y con mucho respeto siempre cantando en los tonos y en la performance. O sea, creo que soy mitad, 50% actor y 50% cantante. Sí, tenés, declamás bastante bien. O sea, lo llevas bien el tema. Lo actuás bien, va. Intentamos, estamos estudiando. ¿Qué trajiste de Sandro? Un tema compuesto por Sandro y... Oscar Anderle. Oscar Anderle. Armil se hacía llamar. Que era como la manobra hecha de Sandro para componer. Que se llama Porque yo te amo. Y este fue compuesto en el año 68. Sí. La parte musical la puso Anderle. O sea, porque era un cantante argentino. Anderle era un cantante argentino y autor de jazz. O sea, de jazz. Y a Sandro lo refinó y lo fue puliendo y hizo canciones. Yo siempre dije, me pareció como que Oscar Anderle tenía cierta... Bastante inclinación por lo que es el tema tango. Porque la mayoría de los temas de Sandro... Pueden ser un tango. Tienen mucho, sí, tienen mucho de tango. Un tema de Sandro puede ser un tango porque está compuesto en esa semántica. Sí, 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 sí. Yo tenía entendido que también tuvo un conjunto de cumbia Oscar Anderle. Entre ellos nunca hubo un contrato. Era un poco como el padre. Sí, sí, sí. Y bueno, por algo lo llevó donde lo llevó. Porque Sandro, si vamos a la historia de Sandro, nos remontamos por la década del 60. El 60 era el rockero que se tiraba al piso. Después se le puso el moñito, le puso el saquito. Claro. Y dice, vos tenés que hacer esto. A partir del festival que ganó con Quiero llenarme de ti, bueno, ahí empezó Sandro. En el Festival de Buenos Aires la canción. Eso. Y lo que escuché de Sandro una vez, o sea, fue hace bueno de Sandro y hace como... Y que dijo, nunca permitas que te desvíen de la meta que trazaste. Si vos vas a ir a esa esquina no podés ir a otra porque te digan que sí o que no. Siempre van a haber cosas buenas, cosas malas, pero dijo, nunca te desvíes de lo que vos trazaste. Es eso, listo. Porque si no uno se pierde... Va a ser el fracaso. Y querés ser esto, querés ser Gardel, querés ser Estanguero, querés ser... No, no, no. Es tu formato Hernán Reyes con el formato de esto de versionista. O sea, listo. Bueno, ya que estamos hablando de Hernán Reyes, vamos a escuchar el tema de Sandro. Que dijiste que se llama entonces el tema... Porque yo te amo, ¿no vos? Porque yo te amo. Yo estoy siempre libre, así que... Bueno, vamos, lo escuchamos. Gracias Hernán por venir. Gracias a vos. Dale. Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir igual que sufro yo por esta situación. Que nubla la razón sin permitir pensar en que ha de concluir tu drama singular, que existe entre los dos, tratando simular tan solo una amistad. Mientras en realidad se agita la pasión, que muerde el corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo, tus labios de rubí, de rojo carmelsí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar, sin poder conversar. Y yo que estoy aquí, tratando de decir, tratando de decir, tal vez será mejor, me marche yo de aquí, para no vernos más. Total, que más me da, yo sé que sufriré, pero al final tendré, tranquilo el corazón, y al fin podré gritar, yo te amo, yo te amo. Tus labios de rubí, de rojo carmelsí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar, sin poder conversar, tratando de decir, tal vez será mejor, me marche yo de aquí, para no vernos más. Total, que más me da, yo sé que sufriré, pero al final tendré, tranquilo el corazón, mi amor, y al fin podré gritar, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Solo quiero saber, si te puedo esperar, dame un tibio motivo, que me lo haga pensar. Una tímida luz, que me haga mirar.